Hola a todos, aquí a Efraín Fletal en el nuevo vídeo de Fallout 4 Y bueno, vamos a ir por donde lo dejamos la última vez Vamos a bajar por esta fensor Veremos que pasa con el Comfort Haven Que está pasando aquí, los Zins, Kellogg, mi hijo Sound O lo descubrimos todo o no descubrimos nada Así que vamos allá Y porque tienes un rifle del instituto ¿Has sacado ese bala de su rifle normal? Me imagino que si, ¿no? Entra Que bajamos Me habéis dicho que con este puedo tener un romance Pero me da a mí que no, ¿eh? Me da a mí que no Hostias Pero esto no sé si es la puerta, ¿eh? Y empezamos Ah, tengo el rifle en la mano Esto fuera Mira, aquí está la puerta Vale, creo que lo has hecho, ¿eh? Ah, bueno, buena, buena Una trampa, una trampa, una trampa Vale, lo ha roto Hostias, ¿no? ¿Cómo quita la trampa? Me cuido un poco Conquista la trampa de rayos Vale, esto fuera Esto me lo llevo yo Que me viene bien Vale, puedo seguir bajando Y vamos a seguir bajando Botilla de licor Me quedan siete balas Son sobre todo Para las torretas ¿Qué es eso? Uy Guisantes y tarta Tarta helada Eso se mete en el congelador Este es Kellogg, ¿verdad? Me acaba Me acaba de hablar Kellogg Es que esta Esta yo ya me la conozco Y se funde cuando la utilizas Cuando la utilizas Principiante Vale Una caja de balas Bueno No pasa nada Treinta y tres Ahí estamos Ya está Vamos a ver Ahí estamos Vale, esto se ven Estas balas De esta Esto es de rifle, ¿no? Esto es un rifle Al fin y al cabo Sí Rifle de caza Muy bueno, ¿eh? Hostias Este es Kellogg, ¿eh? Me está tentando ¿Cómo voy de inventario? Vale, voy bien Vamos allá No he guardado, ¿eh? Eso puede haber sido mala idea Uff Vamos a ver ¿Y esto? Ah, pero es que Es que se puede guardar, ¿vale? Ahí estamos No esperaba que llegaras hasta aquí Te daba el 50% de probabilidades De alcanzar Diamond City Después Pensaba que la como muerte Haría pedazos Pero bueno, ¿cómo he fallado? Qué buena Dos balas Bueno Vale, ahora me tengo que sacar la escopeta Pero no, porque tengo ya algunas balas de De fusión estas Así que voy a sacar la autoridad justa Ahora sí Vale Excitado Está excitado, ¿eh? ¿Por qué puedo bajar? No, ¿no? Vale ¿Es por aquí? No Pues por aquí entonces ¿Esto es un refugio? ¡Qué puñetas! Por aquí Por aquí Qué susto me ha dado, la verdad Ecolería de cristal Estos son los baños Me lo llevo Eso también Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Vale En poco subo de nivel En poco ¿Qué llevas, crack? ¿De qué vas? Me llevo todo esto Perfecto Mira, sí Ya he subido nivel Vale Eso también me lo voy a abrir Vale Vale ¿Por dónde? Vale Yo me lo llevo Todo por si acaso Porque me puede venir bien Balas Mira, esto me lo llevo Nuclear fusión Vale Esta puerta La puedo abrir Pero botar No hay nada importante Así que Sigamos Y esto ¿Tú? ¿Nunca cola quantum? Locos Bajo o abro esta puerta Aquí no nos abrimos ¿No? A lo mejor hay algo importante Que no tiene pinta La verdad Eh, pues mira Y tanto que sí Cabezón Alcanza resoluciones pacíficas Con una potencia De fuego superior 25% más de daño crítico Con unas energías De forma permanente Y creo que es un arma De energía esta Que tengo en la mano ¿No? La justicia Creo que sí Pau de locos ¿Eh? Otro cabezón Vale Fuera de todos A mí me refuerzos ¿Eh? Pues esto No saca la mirilla Es un problema ¿Eh? Esto no saca la mirilla Eh, hace que se vayan Muchas las balas No me mola No tengo curas Pues algo purificada Vale, me llevo esto Sigamos Mira curas No, no No voy a parar Ni el maestro esto Fuera eso también Despertador Aquí el baño Que no hay Nada Ok Termina principiante ¿Esto para qué es? Vale, nada ¿Qué estás haciendo? Perfecto Vale, es detrás De esa puerta, eh Puerta roja Está clarito Está clarito Que le llene Ok Que no hay nada Bueno, curas Unidad de sangre Que no sé muy bien Para qué es Pero me la llevo Muy perfecto Hay una puerta más Caja de munición Incipiante Uy, a poquito me he quedado Me estás vacilando Ahí estamos Bien Férula de fusión Lo has logrado Estoy ahí mismo Y sin ser retirado Hablemos ¿Cómo que hablemos? En frente a Takelo Hablemos Dice Me caga en todo Vale, guardamos, eh Se viene ¿Me puedo guardar? Ahora sí, vale Uy, uy, uy Uy, eh Aquí está Takelo ¿Dónde estás aún? Mira, hay una pantalla Dentro de Fallout Una captura de pantalla ¿Cómo que no está aquí? Dímelo ¿Dónde está, joder? Bueno Supongo que te lo has ganado Sean se encuentra en un buen lugar Donde está a salvo Cómodo Y se siente querido Lo considera su hogar En el instituto En el instituto de encima ¿Cómo llegó allí? ¿Dónde está ese instituto? ¿Eh? ¿Cómo llego hasta allí? ¿No has estado escuchando? El instituto no se encuentra El instituto te encuentra a ti Si abres un armario No es más que un armario No vas a ver al monstruo Que se esconde dentro Hasta que se te echen Pero creo que ya hemos hablado demasiado Los dos sabemos Cómo tiene que acabar esto ¿Quieres que empecemos? Cuando quieras Cuando quieras que no Tienen toda la ventaja Estos, eh Para matarme Tienen toda la ventaja A ver, tengo que repetir La batalla Vale, ahora sí, eh Ahora sí Pero bueno Pero, 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 ¿qué? ¿Este tiene un arma de fin de daño? ¿O qué pasa aquí? Vale, me tengo que curar entero Entonces va a ser, ¿no? Me tengo que curar entero Que voy a ponerme un jet Y reventar a todos Muy bien Vale, esto está complicado, eh Esto se nos ha complicado un poco Vale Vale Vale, ¿qué granadas? Pues ya como granadas Vale, ¿cómo sitio la granada? Vale, creo que es con la Con el alt No A ver Ajustes Controles Vale Vale ¿Dónde estás? ¿Qué log? Ah, te guardamos Me curo Voy a sacar Bueno, no Está muy bien Que no se le ve bien No se le ve bien, eh No se le ve bien con No sé, lleva Como una capa invisible, tú Puñetas ¿Por qué lleva un arma Agua Un jet Un estimulante También Venga, me la meto todo Y ya que estamos Vamos a poner un arma Que va a ser la La escopeta de doble cañón Pumba 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 Está una bebida, eh Me la hago A ver Inventario Ayudas No tengo alguna comida buena Vale, ya está Fuera Voy a curar a este Ah, bueno Está descansando Parece que está descansando ¿No? Ahí está Pistola de Kellogg 48, eh Buen Buen revólver, eh Buen revólver Hubo lo que vale Casi 500 Esto es un buen arma, eh Esto es un buen arma Stealth boy Me la llevo todo Y de peso voy bien Ok, lo hemos conseguido Hemos matado a Kellogg El asesino de nuestra mujer Y el asesino de nuestro hijo Es que tiene que matarlo Tiene que matarlo Porque mató a nuestra mujer Es venganza esto Vale Ojo, el terminal está guapo El terminal, eh Hay que decirlo Abrimos la puerta Ahí está Vamos para allá Es un nivel Ya lo sé Ya miramos Ahora Luego lo del nivel Por aquí no es Es por aquí, ¿no? Eso ya es para salir, ¿no? Pues vamos allá Pero esto no viene Ah, pero que no se lo menciona aún Soy tonto Entonces, ¿qué era el otro? Ver registro de acceso Vale, sí Habla de tus hallazgos con Nick El chico O sea, no se ha secuestrado El instituto Pago refirido Unos órdenes de registrar Ah, vale Pues sí Simplemente mercenarios, ¿no? Por parte del instituto Marita sea Volvemos Vale, no voy directamente A hablar con Nick Sino que voy a ir a Al santuario A dejar todo No sé si ahora habrán Ahora Es que como antes He activado al Megatron este Al super robot No sé si va a venir a por mí Vamos a verlo Vamos a abrir la puerta, ¿no? Ahí estamos El tejadito Perfecto Ay, mi madre ¿Qué es esto? La hermandad del afero Ah, bueno, estos son buenos ¿Lo viene aquí? ¿Esto es un evento De la historia O O es un poco random? Joder, la hermandad del afero, ¿no? Bueno, ya que hemos visto la misión Vamos a Ya podemos irnos a Al santuario Está guapo esto, ¿eh? Está guapo Vamos al santuario Ya 60 de felicidad Va subiendo poco a poco Eso me gusta Vale Ya hice yo que Que no me voy a encargar Las texturas Al Al Montascorpius O al Montascorpio No, al otro Ok, vamos a dejar cosas Al inventario Lo guardo todo ¿Cómo voy de De agua purificada? Sí, ya no más Poco, ¿no? Bastante poco Vamos a dejar cosas aquí En En el armario El de Atom de Kilojo No sé muy bien Cómo será Lo bueno Bueno Es buenísimo Es Simplemente buenísimo Esto voy a dejar ya La verdad Esto por si acaso no Esto tampoco Tablón Sí La baja también Esto Esto también Tatantantan Y la llave grifa Así vamos bien Pues me voy a poner El atún de Kilojo Es buenísimo 30 y 30 Pero es una locura, ¿no? Es simplemente una locura Vale Ahí se ha puesto un Garvey No, 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 no No te importará Hacerle una silla A la vieja mamá Nervia Sí Se me ha escapado la granada Mejor me la quito Hostia Qué liada La verdad Vaya Ya no tengo granadas Casi me ha dado A la Madre mía Voy a poner una silla Porque Buah Mira A la de mi casa A la de mi Ojo Especial Esto es nuevo, ¿eh? Ah, para Para mamá Murphy Claro Ahí está Hecha Casi se me lía, ¿eh? Menos mal, tú Menos mal Pobrecita Eh, vamos a ir a Voy a ir a A escalar A ver cómo va Lo del agua Y luego vamos para Para hablar con Con Nick Valentine Soy yo Soy yo Espe, pues me ha puesto Una tortilla Vale, creo que Vale, creo que He bajado el agua, ¿eh? Creo que he bajado el agua Y Bueno, bueno, bueno Vale, creo que He bajado el agua Y por eso es que Me están atacando Creo que ya han venido los Los sacadores Hasta el lugar Esa es Vale, pues vamos a irnos Y no vamos a irnos No quiero No quiero ahora mismo A fresa misión, ¿vale? Eso para el próximo vídeo Bueno, para el próximo O un futuro Hay que ir a Diamond City Tenemos que irnos, ¿eh? Venga, vámonos Vámonos Mapa Diamond City Vamos allá Parece que ya pasó Dentro del juego Así que Un poco vamos a ver El acantelado Tidget Los sacadores Y todo el rollo Vamos para allá Tendría que haber unido Para curarme un poquito La vida, la verdad Sí, sí, son ellos Ahora muy bien No sé dónde están Pero Son ellos, sí Vamos a hablar con Nick Valentine Y se lo cuento todo Un momento Vale, vale Este es Piper, ¿no? ¿Has vuelto? Esa es Vienes sin tu hijo ¿Qué ha pasado? Tenía razón Tenía razón Que lo tenía amigo Pero eso no es todo Trabajaba para el Instituto Él Oye, lo demás que hace es increíble ¿El Instituto? Ah, caramba Lo siento mucho De veras Esto complica muchísimo La situación Va en serio Joder Nick es un sim Y ni siquiera Él sabe cómo entrar Ningún sim Lo sabe Los protocolos de seguridad Borran esos recuerdos Pues necesito un modo, la verdad Voy a encontrar el modo Llevo más de un año Investigando a esos tipos Son el hombre del saco De la Commonwealth Todo el mundo los teme Y los sos A veces secuestran a gente En plena noche Y a veces abandonan Sins viejos Para recordarnos Que siguen ahí Pero hasta el momento Hay una cosa Que no sabe nadie ¿Dónde está el Instituto? Ni cómo entrar Exacto Pero hay una persona Que debe saberlo Del tipo Que les ha entregado A Sean ¿Qué? Tenía acceso Como él tendría acceso Para entrar y salir Sí Pero supongo que no era De los que se rinden Y habla ¿Verdad? Bueno, ha muerto Ha muerto Así que un progenitor Justiciero Le vuelo a la cesera A un asesino Y secuestrado Sería un gran final Si no tuviéramos Que resolver El mayor misterio De la Commonwealth Bueno No tiene elección Es venganza Aunque tuviera el modo De revivir Le volaste la cesera La cesera Oye A lo mejor No necesitamos No digas tonterías Nick ¿Ha saltado un error En la subrutina? Mira Hay un lugar En Good Neighbor Llamado Memory Den Revive los momentos Pasados Con la misma claridad Si alguien puede Hacer cantar A un cerebro muerto Es la doctora Amari La responsable De los recuerdos Ok Buena idea Espero que tengas razón A ver Supongo que necesitaremos Parte del cerebro De Kellogg Suficiente materia gris Para llevársela a Amari Y ver si esto ¿Joder Nick? ¿Qué asco? ¿En serio? Sé que es macabro Pero ¿Qué otras opciones Nos quedan? No tenemos pistas Nada El cerebro del mercenario Tal vez tenga los secretos Que necesitamos saber No sé si tengo alguna parte Ya del mercenario Pero vamos Como me haga ir A personalmente Por una parte del cerebro De materia gris ¿Ah sí? ¿Otro nuevo nivel? De locos No tengo que ir a Memory Den En cualquier caso Para presentarte a Amari Pero si queréis ir juntos Decidlo Eh Voy a comprar Stongarby Ya tengo quien me acompañe Nos vemos allí Muy bien Vemos en el Den No te preocupes Rescataremos Y Piper está disponible Como compañero ¿Eh? Y que fa con Piper Poco tiene un romance Como chica De momento Quiero más opciones Quiero abrir mundo Ahora con la doctora Amari Ahora con Piper Esto me lo llevo Ok Me cago en todo Que está Estaba cambiando De pantalla Pues la da igual Ha sido Ha sido un error ¿Vale? Que ya ve Cuanto tiempo llevo De grabación Pero es que como Al cambiar de pantalla Pues es que también Golpeo fuerte Igual con la culata Pues ha pasado eso Buah Casi me todos Por eso no se oye Increíble Pues si quiero Un de la doctora Amari Eh ¿Tú quién eres? Nat No tienes nada Mejor que hacer Pero bueno La verdad sintética Este tío que vende Más pacientes Más archivos Que abrir ¿Tienes algún problema Médico real O vienes por nuestra Reconstrucción facial? Eh Cúrame Sí Échenme un vistazo ¿Qué te molesta Te puedes contarme? Eh Curarse algo Que hace chapas No importa No importa Con que Este me cura por chapas ¿No? Pues bueno De momento que no me cura nada No me interesa Eh Deja un momento Deja un momento Por fa Que quiero Que tengo comida por aquí Salva una o dos Y ya todos nos olvidamos De que es Un maldito Sí Sufo y armes Pues me lo hago Ahí estamos A ver ¿Qué tengo para hacer? Mira Esto lo puedo hacer ¿Qué más? Y nada más ¿No? Ah sí Mira Bebida Nada Sopas De aperturas Hecha Y ya estaría Nada Seguen cocinitas Vamos a subir un nivel ¿Vale? Fusilero Yo no puedo más Necesitaría nivel 18 ¿Vale? ¿Cuál me he intentado ponerme? Alcomunic beber Uy Esto sería bueno Para no tener más radiación Tampoco me importa mucho Ahora mismo la radiación A módulo de armas De rango 2 Eh ¿Qué me puede arrancar Ponerme ahora mismo? Es que quizá Me puse aquí Demasiado fuerza Y me habría rentado Ponerme aquí Perfección La verdad Más carisma Suerte El misterioso Que de momento No lo he visto Hay que decir Que no uso mucho Los bats De momento No lo utilizo mucho Indetectable Ok Esto es bueno Esto es interesante Esto de chatarrero Cuando empieza A degustar cosas Me abre muy bien La verdad Terminales avanzados Esto me puede ser interesante Mira Yo lo voy a poner No lo voy a poner Porque últimamente Habíamos muchas cosas Avanzadas De terminales Y si hablo alguno Puede tener alguna cosa Interesante dentro Bueno pues dicho esto Por aquí voy a despedir Este vídeo La gestión es muy interesante La verdad ver Tener más información Sobre Sound La pelea contra Kellogh Lo que hemos conseguido Contra Kellogh Que es una buena armadura Y una buena pistola Y pues ahora La próxima misión ¿Vale? Próximo vídeo Quizá vamos a las Escalofrenes Ticket ¿Vale? Y el próximo Sí que se vamos Con la misión principal Dicho esto Creo que voy a despedir El vídeo Espero que os haya gustado Un montón Dejen un buen like Al vídeo Suscribirse Suscribirse al canal Si quieres ver Todos los vídeos De la serie Tienes una lista De reproducción Y dicho esto Por aquí me despido Un saludo Y adiós